Buenos días, aquí tenemos el Pliques de hoy. La primera pregunta dice, ¿cuál es la función de reproducción? A. Transportar los nutrientes y el oxígeno. B. Obtener nutrientes de los alimentos. C. Tener descendencia. O D. Expulsar sustancias de desecho. ¿Podéis contestar? ¿Lo tenéis? Vamos a la segunda pregunta. Dice, sus crías se desarrollan en huevos dentro del interior de la madre. ¿De acuerdo? Dentro del interior de la madre. ¿Cómo se llaman? A. Ovíparos. B. Vivíparos. O C. Obovivíparos. Que no me sale la palabra. Obovivíparos. ¿Vale? Elegir una de las tres. ¿Lo tenéis ya? Vamos a la siguiente. Pregunta número tres. En la reproducción asexual solo interviene un individuo. A. Verdadero. O B. Falso. Solo interviene un individuo. Muy bien, esta es fácil. La siguiente, la cuatro, dice la función de relación. A. Los animales recogen la información a través del cerebro. B. Los animales recogen la información mediante los órganos de los sentidos. C. Los animales recogen la información mediante el aparato locomotor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pensar cómo captamos la información de nuestro entorno. ¿Qué es lo que usamos? ¿Usamos el cerebro? ¿Usamos los órganos de los sentidos? Como la vista, el gusto, el tacto. O usamos el aparato locomotor. Y vamos a la cinco. ¿Cuál es el orden correcto? Es decir, en la función de relación hay un orden. A. Primero, órganos de los sentidos, captamos la información, llega al cerebro y el cerebro da la orden al aparato locomotor. O es la B. Primero el cerebro da la orden al aparato locomotor y el aparato locomotor da la orden al órgano de los sentidos. Y quedaría la C. Primero el aparato locomotor da la orden a los órganos de los sentidos y esto es al cerebro. ¿Cuál sería el orden más lógico? Muy bien. Hasta luego.